Javier nació en Santiago de Chile, pero siempre se ha considerado penquista ya que se crió en Concepción. Chile, por razones familiares se mudó a los 15 años a Talca y formó su primera banda, Hipoxia, con sus compañeros de curso del Liceo Abate Molina de aquella ciudad, luego de varios años tocando en la capital de la región del Maule. La agrupación no dio más. Javier se retira junto a Francisco y Jonathan, para formar Tapioya. En 2008 la banda participó en el programa de Canal 13, Sin Capital, donde abarcaron mayor prensa y lograron cierto reconocimiento, dándoles la oportunidad de tocar en reconocidos escenarios y rotar en distintas radios del país. En 2010 Javier se va a Santiago para profundizar su carrera musical, pero no todos los integrantes de Tapioya deciden lo mismo, por lo que en 2012 el proyecto llegó a su fin. Desde esa fecha Jav se concentró en su faceta de DJ, explotando su proyecto electrónico Jav Jav Jav, el que le daría la oportunidad de seguir viajando y creando música. Es así como lanza el single, Not For You, cuyo el videoclip lo dirigió el mismo junto a su amigo, músico y realizador audiovisual Sebastián Soto Chacón. El viaje de set, obteniendo gran recibimiento de la prensa nacional. En mayo del 2016 Javier graba su primer disco solista, el cual fue capturado en solo dos días. En Concepción, esta fue la vuelta a las guitarras luego de su paso por Tapioya y fue lanzado en el centro de extensión de la Universidad de Talca, mostrando un claro sonido indie pop con influencias del indie, Britpop, Suegase, Post Punk, entre otros. El primer single del disco fue titulado, Si ocultan, y el videoclip fue dirigido nuevamente por Javi y realizado por Sebastián. Según Javier, la frase que define su disco está dentro de la canción que da nombre al álbum. El ser diferente es algo único y hermoso. Los inadaptados somos los encargados de hacer vibrar el planeta, para que los demás se sientan vivos. Comillas sencillas.